En los tribunales de Quilmes se tenía que desarrollar el juicio contra Héctor Velázquez, quien figura en la causa como coautor del homicidio de Micaela. Hoy sus familiares están frente al Palacio Municipal, a metros donde ella trabajaba, visibilizando el caso y pidiendo que la fiscal y los jueces del Tribunal Criminal 1 de Quilmes el próximo martes. Quiero pedirle a los jueces y a la fiscal encargada de este caso, a la fiscal María del Valle Calviño, que por favor tienten la familia que hace tres años estamos pidiendo para que se haga la justicia, que realmente se merece mi mamá, porque esta persona le quitó la vida, no era nadie para hacerlo, mi mamá no se merecía esto y queremos que se hagan las cosas que realmente se tienen que hacer. La justicia que realmente se mueva y que esto no quede en la nada, para que no existan otros casos de Micaela, para que no haya ni una menos en ningún lado. ¿Y que ningún hombre puede obsesionarse con una persona? No, nadie, nadie. Ningún hombre tiene derecho a quitarle la vida a ninguna persona. Y nada, difícil es, pero bueno, que sí, que uno quiere que no pase más cosas de las que está pasando. ¡Fuerza! 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 ¡ Gracias.